Mañaneras con Mario, aquí te cuento todo lo interesante que pasó ayer. No te vayas con copias baratas. Esta semana, Grupo Legado estará dando cobertura a los juegos de la NBA en la Ciudad de México. No te pierdas todo el contenido que estaremos sacando en esta semana sobre nuestro viaje a ver el mejor baloncesto del mundo. Banda, estoy de vuelta. Una disculpa, la semana pasada estuve batallando con una gripa terrible, pero ahora sí, vamos a hablar de baloncesto. Anthony Davis explotó sobre los Timberwolves con un juego de 50 puntos y los Lakers vencieron 142-125 a Minnesota. Lo más increíble es que lo hizo sin un solo triple. El tipo es imparable cuando está enchufado. De verdad que esa dupla con LeBron cada vez se ve más peligrosa. Y también fue cumpleaños de Dwight Howard. Los Sixers le ganaron a los Raptors 110-104. Los reflectores no se los llevaron ni Ben Simmons ni Tobias Harris, ni el hecho de que Embiid sí pudo anotar esta vez. Sino que Matisse Tywin, el novato recién salido de la Universidad de Washington, es un jugadorazo. A la defensiva es ya uno de los mejores en la NBA y su juego ofensivo poco a poco mejora. Si logra hacer click, Philly tiene a otra superestrella en su roster. Igual, en el partido tempranero, los Nets le ganaron a los Nuggets y dejaron colgando a mi pobre Kevin Durant. Vince Carter tuvo una buena jugada en la victoria de los Hawks sobre Charlotte. El hit le ganó a los Bulls en tiempo extra con una excelente actuación de Tyler Herro. Chris Paul y el Thunder arrollaron a los Trailblazers. Los Clippers vencieron 135-719 de los Wizards con un kawaii magistral. Y último, pero no menos importante, Miss Kings de toda la vida le ganaron 110-106 a Luka y a los Mavs. Gracias por sintonizar, estas fueron las mañaneras con Bayer. Gracias por ver el video.